Yo empecé este proyecto junto a mi amigo Félix, un tatuador muy conocido en la ciudad, y Félix Tattoo, que hacemos juntos unos diseños rompedores en el que queríamos que el cliente fabricara su propio producto. Entonces nosotros hemos hecho unos 12-14 logos que el cliente combina con todo tipo de gama de colores y tanto en serigrafía como en bordado, que es lo novedoso, que te puede generar el gir combinarlos. Y la verdad es que nuestros clientes están muy satisfechos porque ellos mismos tienen un producto que es único, no hay dos iguales, ya que cada uno los combina a su manera. A su gusto, es muy bonita la verdad. Es nuestro nuevo modelo rompedor, embordado, que como puedes ver también además por detrás nuestra esencia, nuestro logo, que es el rayo, porque nosotros nos caracterizamos con una frase que es atípica, nos gusta decir que tenemos una actitud atípica diferente al resto, muy rompedora. Desbancando con todos los estereotipos. Eso es. Ahí la tienes. Como podéis ver es un bordado muy, muy, muy fino, muy sencillito, pero que apostamos por él con el detalle de la rosa. Y la verdad es que lo hemos recibido en este market gracias a Ceral Hunters porque nos ha permitido que Valladolid conozca nuestro nuevo producto y ha sido muy, muy bien recibido.